Y llegó el día. Y hoy día somos Only Kenzo. Hoy día somos Only Kenzo. Only Kenzo. Ese es su personaje. Que dicho sea de paso ya tiene Twitter. Estoy feliz. Ustedes me pusieron en este lugar. Sin lugar a duda, ustedes me pusieron en este lugar. Ustedes me dieron la oportunidad de hacer lo que me presiona. Actuar, conducir. La verdad, muchísimas gracias. Más feliz no podía estar. Ay, ahí está Nicola. Es su momento. Siento que no debiste hacer la inspección el día de hoy. Buenos días, licencia Esteban. Gracias. Sabemos lo difícil que es para ti cada aniversario de la muerte de Berenice. No Kenzo, yo no puedo descuidar el legado que ella dejó para mis hijos. Berenice amaba a esta empresa. Y ahora es mi responsabilidad. Yo lo sé. Pero también creo que doña Elvira hubiera entendido que te tomaras el día. Vamos, Nico, que Adame se coma sus palabras. A mí nadie me quita de la cabeza que lo de mi Berenice fue un asesinato. Esteban, escúchame, la policía ya dictaminó que fue un suicidio. Ya archivaron el caso, tú lo sabes. No. En serio, el Porchela. Pero todo cambia cuando conoce al amor de su vida en la novela, claro. La tierna Nandi lo cautivó desde que la vio. ¿Disculpe? Ay, no, yo no hice nada. ¿Estás bien? Así me caigo yo de buena. Esta historia de amor recién comienza. Nicola parece un niño viéndose actuar. Y así lo evidenció Wendy Guevara. Nena, está el Nico ya. Por fin una novela. Perrilla, la señora Porchela. Y nada, bien contenta. Todas ahí están viviendo a Nicola. ¡Saludan, chicos! ¡Amor! Estamos viendo El amor no tiene receta. Y Coco Máxima, ¿se saludó en su personaje o qué? Tanto Nandi como Coco aman a Nico. ¡Eso, papacito! ¡Uy, quién te ama! Todo México y yo. ¡Uy, de nada más! ¡Qué papacito! En un principio iba a ser de Wendy este personaje, pero por cosas de la vida no pudo. Y Coco Máxima tomó la aposta. Encantada además ella. Pero... ¿Quién es Coco Máxima? Pues es una actriz trans mexicana. Y saltó a la fama porque fue la primera mujer trans en formar parte de El Repatriado, una producción de Disney, estudió música y es influencer, modelo y presentadora de televisión. ¿Disculpe? ¡Ay, no, yo no hice nada! ¡Ay, no, 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 no! ¿Está bien? Así me caigo, yo soy buena. Juan Osorio es el productor y ha decidido contar esta historia de amor con todo el respeto del mundo. De tener una trans con Nicola, que tiene esta relación, tienes que tener mucho cuidado cómo está esta parte, ¿no? Entonces creo que los escritores están siendo muy cuidadosos para que hablen sobre este aspecto con el colorido que se necesita, pero también con el respeto, ¿sabes? Sobre todo. Kenzo, me llamaron del seguro y me dijeron que se iban a tardar. ¿Puedes enviar algún mecánico para ayudarme? Claro que sí, amigo, tú tranquilo. ¿Va? Termino unos pendientes acá y voy para allá, no te preocupes. Sí, 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 ahorita acabo. Es más, te llevo el mecánico de la empresa. Los mexicanos están contentos con el debut de Nicola. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! ¡Kenzo, mi adicción! Yo me quiero caer también, para que me atrapen, señor Kenzo. ¿Qué diría Dame si lo viera? ¿Recuerdan cómo le daba como piñata? No te pienso, obviamente, lloré. Pero después me reí. Es inexpresivo. No analizó el texto de qué es lo que iba a decir y cuál es el subtexto. Yo le daría el papel de Árbol 3. Sí, le darían el de Silla 2 o el de Mesa 3 o de Árbol o de Árbol, le daría ese papel. No habla, no actúa, no interpreta, no absolutamente nada. A su madre, menos mal que ahorita está bien encerrado en la casa de los famosos y no puede ver la novela, aunque hay que reconocer que Nicola ha mejorado. Sí, Kenzo, Kenzo, corte los demás. Lo cierto es que tendremos Kenzo y Nandi para rato. No, 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 no.